Todo comienza con Simon corriendo con Marceline, huyendo de los zombies. Simon apaga su alarma comenzando su rutina del día. Mientras él plancha su ropa, varias personas lo miran diciendo si eso es normal. Él de inmediato comienza a hablarles que en el siglo XX era normal quemar pantalones. Un perro le pregunta sobre un objeto, a lo que él le responde que es un teléfono. Además de que en el siglo XX los perros no hablaban. Una pequeña niña le dice que él fue quien escribió a Fiona y a Cake, pero su novia destruyó el mundo y lo volvió aburrido. Simon niega ser el rey helado. La pequeña niña le pide que firme su libro, pero él al mirarlo lo tira a la basura. La pequeña niña llora. Simon comienza a desesperarse cuando el perro le pregunta qué es esa jaula tapada. Simon entra en pánico quitando el perro del lugar, además de que le quita su collar que lo hacía hablar. Él les dice que debe cerrar temprano, así que va al baño donde la gente le pregunta qué es ese lugar. Simon cierra las cortinas de su casa mirándose en el espejo. Simon sale del baño abriendo un armario, donde está el libro de la inquiridión, además de la figura de Gulp. Él la mira detalladamente. Después de ver ese altar, algo escondido se ríe de él. El dulce reino aparece donde Simon llega pidiendo una bebida al señor cerveza agria. Simon, al ver que él agrega cubos de hielo, le grita que nada de hielo. El dueño avienta el vaso preparando su bebida con aceitunas y cebolla. Cerveza agria le pregunta si leyó el guión que le dio, ya que sus historias de Cake y Fiona le inspiraron mucho para hacer su propio libro. Simon le dice que él no quiere saber nada de sus historias, ya que él no fue quien las escribió. Simon nuevamente se desespera diciendo que ya no es el rey helado. Finn aparece con TV, diciendo que él es un gran fan de sus historias, diciendo que esas historias le gustaban mucho a Jake, más que Finn y Jake. Simon dice que ya no tiene nada que ver en este mundo, ya que no es el rey helado, ya que no tiene magia, y menos con las personas del futuro, porque él ya es viejo. Finn le dice que es algo bueno, ya que no son los únicos humanos, sino que hay más. Simon le dice que él a veces ha intentado ser el rey helado, además de que actúa y se viste como él, pero no logra hacerlo. Finn escucha las palabras de Simon, diciendo que si no ha hablado de eso con Marceline, a lo que Simon le dice que no. Finn lo anima a llevarlo a una aventura, ya que eso lo animará. Simon dice que eso será muy peligroso. Finn le dice a TV que irán a una aventura. Finn lleva a Simon a escalar a una montaña, mientras unas aves los molestan. Finn, al ver que Simon grita de más, lo lleva a una aventura más tranquila, donde Simon tiene los ojos tapados. Él le pregunta si es necesaria la venda, a lo que él le dice que sí. Simon choca con un árbol. Él le dice por qué no le advirtió. Él mira que Finn también tiene los ojos vendados. Finn se quita la venda, diciéndole que están en el bosque más antiguo de U. La hechicera cazadora dice que ese es el corazón de U, y por nada del mundo alguien debe entrar ahí. Finn manda a Simon que pesque algo en el río, mientras él hace la fogata. Simon, mientras se concentra para pescar, pica algo, siendo el ojo de un pez gigante. Él grita mirando a un pequeño sujeto debajo de su lengua. Finn llega con un pedazo de árbol matándolo, agradeciéndole por su sacrificio. Finn le pregunta a Simon si solo se comerá un huevo, a lo que él le responde que es para el café, aventándole la cáscara de huevo que hace que se asiente el café, además de darle un mejor sabor. Finn toma su café diciendo que no sabía que así sabía un café vaquero. Simon le dice a Finn que ese lugar le recuerda a un bosque, donde acamparon hace años. Ellos iban a una expedición, donde buscaban un templo perdido, pero una tormenta se llevó todas sus provisiones. Pero Betty les hizo una cena muy buena. Finn le dice que deben dejar de hablar de cosas tristes, pero al ver que sigue triste lo manda a buscar más leña. Mientras Finn se dice a sí mismo que debe mantenerlo ocupado para que se calme. Algo a sus espaldas lo observa moviéndose sigilosamente. Simon busca pequeñas ramas para la fogata, pero él choca con una telaraña. Eso hace que se golpee con la rama de un árbol. Él mira sus ramas viendo que están sucias, así que busca más cortando unas de un árbol, pero se encuentra con un árbol con frutos y estando seco. Él intenta agarrar más ramas, pero un oso lo asusta. Simon intenta hacerse más grande que él con sus ramas. El oso noble duplica su tamaño queriéndolo lastimar. Finn escucha sus gritos y va a salvarlo. Finn se encarga del oso, dándole un cuchillo a Simon para que se haga hombre y se lo clave en el corazón. Pero él no puede hacer nada, además de que el oso crea un tercer brazo lastimándolo. Finn se encarga del oso cayendo en el árbol. Simon le advierte de su espalda, mirando que tiene un arañazo del oso. Simon dice que debe ir a casa ya que se siente mejor. Finn, feliz, dice que sí sirvió para que se olvidara de sus problemas, poniéndose su venda para sacarlo del bosque. Finn le dice que deben separarse, ya que quiere buscar a la hechicera cazadora y él debe seguir el río que lo llevará a donde quiere estar. Simon, carizbajo, le dice a qué lugar, a lo que Finn le dice que ese río lo llevará a la ciudad de humanos. Él le agradece por lo que hizo. Finn le dice que le gusta ayudar a la gente. Simon camina a un lado del río observando todo su alrededor de criaturas mágicas, además de estar muy triste. Cuando una pequeña pide ayuda, Simon intenta ayudarla, pero un hombre mágico sale de la tierra, levantando un pedazo de tierra para ayudar a subir a la niña, obteniendo algo de comer. Carizbajo toma su teléfono para hablar con Marceline. Ella le contesta estando feliz, diciéndole que se está tatuando algo igual que la dulce princesa, pero su piel se regenera cada vez que el tatuador acaba su tatuaje. Ella le pregunta si está bien en su trabajo, a lo que él le dice que sí. Él comienza a contarle que hizo llorar a una niña, pero Marceline no lo escucha, además de que lo interrumpe, ya que la piel de la dulce princesa hizo que la máquina tuviera dulce. Y el tatuador está muy enojado. Ella le dice que hablarán en otro momento. Simon triste sube a una lancha, donde el hombre hace volar la lancha para llegar a la ciudad humana. Simon camina por la ciudad humana del futuro, donde llega a su casa viendo el libro de Fiona y Cake. Él lee un pedazo de lo que escribió, animándose a hacer el ritual. Cuando abre el armario, un ganso loco le dice que debe de echar a la basura todo y rendirse. Además de que si hace el ritual, todo se quemará. Simon saca la foto de Betty y pone ganchos en las patas del ganso y su pico, haciendo el ritual donde comienza a tener éxito. El ganso le dice que debe llevar a Betty a la basura junto con Fiona y Cake, arruinando el ritual de Simon. Pero el enojado retoma su ritual, haciéndolo más rápido quemando todo, además del ganso. En su nuca se ve algo brillante. Simon le pide perdón a Betty ya que lo volvió a decepcionar, pero en su nuca sale Cake del mundo real humano, preguntándose qué es eso. El control de Prismo crea un nuevo botón y este parpadea de un tono morado.